El trabajo es parte de, o sea, trabajar es ser parte de una red, de la red humana, de una red en la que todos damos y recibimos. Todos esperamos que esta red sea cada vez humana, muchos esperamos que esta red sea cada vez más humana y donde cada vez, primero que todos podamos formar parte de ella y, en segundo lugar, que podamos tomarnos de la mano entre todos los seres humanos para compartir juntos nuestro trabajo y compartir nuestro pan. ¿Cómo es el trabajo de investigar? El trabajo de investigar es un trabajo, es el trabajo del curioso, el trabajo del que busca, el trabajo del que escarba, que busca respuestas y, en realidad, creo que todos, todos los seres humanos, también tenemos una parte de investigadores porque todos queremos saber de dónde provenimos, a dónde vamos. Creo que son las preguntas básicas que después animan un montón de otras preguntas en la complejidad.